T-Nach Mutant Ninja Turtles, T-Nach Mutant Ninja Turtles, T-Nach Mutant Ninja Turtles, T-Nach In A Half Show, Here We Go Tortugas Mutantes Ninja Adolescentes para los que fueron a Escuela de Gobierno ¡Qué pachanga gente! ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Alberto Alarcón Yo soy Shaspit y me pueden encontrar en todas las redes sociales que están ahora en tu pantalla El día de hoy es miércoles, miércoles de reseña o reacción Recuerda que todas mis reseñas son 100% libres de spoilers Así es y hace unos días fui a ver la película de T-Nach Mutant Ninja Turtles o Tortugas Ninja, un nombre más corto aquí en México Y en toda Latinoamérica creo Esta película es protagonizada por Megan Mamacita Fox Producida por Michael Arruina Infancias Bay Y dirigida por Jonathan Lievesman Una persona de la cual jamás había escuchado hablar en mi vida Esta película es de Nickelodeon Studios y Paramount Pictures Ambas productoras sabemos que hacen pésimas, pésimas películas Excepto cuando son de sus propios shows como Hey Arnold, Rugrats y demás Cosa que no han hecho en un buen rato Por cierto, ya viene la nueva película de Bob Esponja y si no has visto el tráiler te dejo el link en la descripción Esta película yo creí que iba a contar la historia de cómo surgieron las Tortugas Ninja Y poco a poco se iba a desenvolver la historia hasta tener un villano y bla 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 Como siempre ocurre con este tipo de películas Pero no, no, no Te cuentan al principio de una forma bastante padre cómo surgieron las Tortugas Pero, pero, pero el resto de la trama es básicamente una historia de superhéroes Y es que se nota leguas la mano de Michael Bay en esta película Incluso me atrevería a decir que pareciera dirigida por él Y si no, seguramente Jonathan es su discípulo La animación está más o menos No es lo mejor que hemos visto de CGI Como, por ejemplo, el Planeta de los Simios El Planeta de los Simios tiene muy buen CGI Pero las Tortugas Ninja tienen una animación de buen nivel No digo que sea mala, no digo que sea excelente Pero está ahí medianona La trama, como siempre con Michael Bay Pasa a segundo plano Obviamente tenía que haber una mamacita como Megan Fox Que obviamente actúa muy mal, pero eso a nadie le importa Si me escuchaste Megan Fox, eres pésima actriz Y como dije, a nadie le importa La acción es lo mejor de toda la película Me parece que está súper bien dirigida la acción En realidad sí parece muy Michael Bay Pero eso es lo que la hace grandiosa Michael Bay, la verdad, lo único bueno que sabes hacer son efectos especiales, creo Yo la vi en 4DX, es decir, con movimiento en asientos, viento y demás cosas Y me pareció genial por eso Probablemente si la hubiera visto en 3D o normal No me hubiera gustado tanto Lo que sí siento es que le quitaron un poco la esencia de esa personalidad chistosona Que tenían las Tortugas No digo que ya no la tengan, todavía la tienen Pero como que el hecho de que están tan musculosos Y tienen una voz un poco gruesa Le quita un poco ese humor que tenían de adolescentes Aunque sí hay escenas muy muy divertidas Y este es un paréntesis spoiler Hay una escena en un elevador donde ellos empiezan a rapear Y en la parte 4DX estuvo genial Porque las luces se empezaron a prender como si estuvieran rapeando Y los asientos se estaban moviendo al ritmo del rap Fue muy divertido ver eso Y a pesar de que las Tortugas ahora parecen sapos Me parece que es una muy buena película Si es que la vas a ver y tienes menos de 15 años O si eres muy muy fan de las Tortugas No arruinaron tanto nuestra infancia como suelen hacer, sobre todo Michael Bay Pero creo que está pasable Y si le tuviera que poner una calificación Yo creo que le pondría un 8.5 De las películas que ha producido Nickelodeon Movies Y Paramount Pictures La verdad me parece que es de las mejorcitas que han hecho Tomando en cuenta que normalmente son pésimos haciendo películas Así es que si la vas a ver Lleva tu bote gigante de palomitas Y entra a la sala con mayor efectos que puedas 3D o 4DX Algo así Y creo que esta película no me decepcionó tanto Porque ya iba con unas expectativas bastante específicas Sobre que no iba a tener trama Iba a tener muchos efectos especiales Y probablemente iba a arruinar mi infancia Quizás por eso me gustó Pero recuerda que esta es solamente mi opinión Seguramente la tuya es mucho más correcta Y quiero saberla Ponla aquí abajo en los comentarios Y cuéntame ¿Tú ya viste esta película? ¿Qué te pareció? ¿No la has visto? Entonces ¿Qué esperas? O ve el trailer y cuéntame qué te parece ¿Tienes ganas de verla? Y repito esta película no es dirigida por Michael Bay Pero si es producida por Michael Bay Y parece dirigida por Michael Bay Mi nombre es Alberto Alarcón Yo soy Shazfit Recuerda seguirme en todas las redes sociales Que están ahora en tu pantalla Y yo te estaré viendo en el próximo video ¡See ya! ¡Suscríbete! ¡Es Alberto! ¡Suscríbete! ¡Compartelo! ¡Suscríbete! ¡Es Alberto! ¡Suscríbete! ¡Compartelo!